Justamente con la otra posición, es el abogado de Alberto Fujimori, Elio Herrier, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. A ver, lo primero, algo me ha llamado la atención, porque usted ha dicho que finalmente Alberto Fujimori se quedará en el Perú. ¿Por qué esa afirmación? Porque, bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad. En primer término, pues, ratificar el contenido del mensaje ya trasladado al señor Fujimori. En efecto, el señor no piensa irse, en este caso, del país. Su familia lo ha dicho, lo vuelvo a ratificar. Nuevamente, yo escucho y observo algunos tipos de comentarios con respecto a medidas provisionales, pero en realidad, propiamente, no podría caber ninguna, porque él en efecto está acá. Hay otros procesos que de alguna u otra manera pueden coadyugar a que él pueda seguir en el país. Entonces, motivo por el cual no existe una justificación lógica o legal para poder solicitarlas. Es la primera impresión que podría yo tener. Ok, entonces, lo que usted me confirma, habiéndome confirmado que se va a quedar en el país, es que, obviamente, ese indulto dado en el 2017 no significaba también la, digamos que, las otras acusaciones, las otras investigaciones de las cuales parte de Alberto Fujimori quedaban de lado. Es decir, esos casos van a continuar, así este indulto en el 2017 finalmente no se haya anulado como lo hizo el juez Núñez Julque en su momento. Definitivamente hay otros procesos y somos respetuosos del marco legal. En el caso en concreto, lo que se está tratando de viabilizar, de dejar sin efecto un indulto que, en principio, podemos sostener es valio. Ha seguido todos los requisitos legales y establecidos por la norma. Y lo más importante, y esto está incluso colgado y de fácil acceso, incluso a nivel de portal web, es el expediente, es el documento vinculado al habeas corpus. Como bien ha señalado en las anteriores entrevistas precedentes, el análisis que se está realizando es sobre la capacidad procesal, la competencia, ¿no? Claro, un punto importante sobre el tema de la ponderación con respecto a los derechos humanos y al derecho a la vida. Vamos a discutirlo en breves segundos. Pero el aspecto principal es el siguiente. ¿El juez penal, el juez supremo penal puede anular una resolución suprema? ¿Sí o no? ¿O debería ser el juez constitucional? Si ese es el caso, como ya se estableció por la Corte, ya acabamos las vías. Ya se cumplió con el requisito. Entonces, tenemos que ser respetuosos del marco legal y sobre todo del máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Ahora bien, con respecto al derecho a la vida, que es lo más importante, estamos dejando de lado el tema que estamos hablando de un señor que tiene 85 años de edad, con diversas operaciones cancerígenas, fibrilación. Entonces, dependiente... Ya, ok, pero doctor, a ver, si es que finalmente fuese así, o algunos plantean, y no les falta razón, bueno, se tendría que haber planteado un nuevo pedido, finalmente, para un indulto a este gobierno, teniendo en cuenta las condiciones de salud en este momento del presidente Alberto Fujimori. Porque usted, hay una contradicción, usted me acaba de decir que, claro, el tema por el cual se habría pronunciado el TC, aún no sabemos porque no tenemos acceso al fallo, a la sentencia, es por el tema de que si es que un juez, como Núñez Julca, penal, tenía o no capacidad de anular un indulto. Perfecto. Sí, en efecto, pero yo no veo ninguna contradicción, porque el contenido, la pretensión principal del avias corpus, que está en los medios de comunicación, está referido al tema de la capacidad procesal, la competencia. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, la competencia, pero no el tema de salud. No el tema de salud. Lo que estamos nosotros especulando, porque definitivamente el contenido de la resolución va a ser notificada en los próximos días, evidentemente tiene que tener un alcance sobre el indulto humanitario. Y sobre esa perspectiva, lo que yo puedo señalar, mi posición como abogado técnica, no política, es que definitivamente sí se cumplieron los requisitos legales para que esto pueda ser válido. Ok. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con Alberto Fujimori? Ahorita vamos a volver al tema nuevamente del fallo de lo que se plantea, pero quiero saber qué es lo que va a pasar con Alberto Fujimori. Se va a quedar en el Perú. ¿Cuándo va a salir? ¿A dónde iría? Claro. Bueno, ya es un tema meramente de plazos, de actos administrativos, somos respetuosos, más que todo por la carga procesal, entendiendo que esto debería ser notificado entre lunes y martes, como sabemos tiene que ser remitido de oficio al juzgado de ejecución, en este caso el juzgado de ICA, y en ese sentido remitir los oficios al INPE. Estimo que debería ser entre jueves y viernes, si cumplimos con entregar y notificar la resolución el día lunes o martes, pero dependemos también de los siete días que se otorgan a los magistrados y la serie de condiciones que se están dando. ¿Y de ahí qué? ¿Una vez que salga? Tendría que remitir... Ah, ¿a dónde...? Una vez que salga, porque claro, la vez pasada fue una casa en La Molina, ahora incluso se ha hablado de una clínica, y el otro tema que me imagino que va a ser también una constante para aquellos, sobre todo opositores, la calidad de vida. Esto suena muy feo, pero mucha gente debe esperar que si se le ha dado el indulto, es para que Alberto Fujimori muera cerca a sus familiares. Si la vida se le alarga, enhorabuena para sus familiares, para la gente que está cerca, pero va a ser siempre una espada de Damocles sobre el propio Alberto Fujimori. Claro, no, pero yo ratifico este punto. El señor Fujimori es un dependiente del oxígeno. Tiene problemas de presión. Hace poco, este canal, con una magnífica, en realidad, cobertura periodística, pudo corroborar el hecho que llegaron a un hospital, cercano, en este caso, a Probadillo. O sea, en realidad, lo que quiero que se entienda es que el nivel de vida que tiene el señor, por el momento, es degenerativo. Son enfermedades que no se pueden curar. Se intensifica con el tiempo. Luego de estar en un hospital cercano a Barbadillo, eso lo puedo decir yo, porque trabajo con el señor aproximadamente ya dos años, en sus causas, en esta causa justa, objetiva, que yo considero que tiene que primar, en realidad, lo que se está tratando de respetar es el derecho a la vida. Y no tenemos que perder esa constancia, esa constancia, ese objetivo, lo principal, el derecho a la vida. Pero bajo esa premisa, gente de la misma edad, en la misma situación, también debería ser indultada. Es que yo no discuto de ninguna forma la figura jurídica del indulto. Ese es un tema, una prerrogativa presidencial, que podrá ser eliminado, no por el Congreso, debería definirse ya en algún momento determinado. Pero mientras que sea válida, ¿por qué cuestionarla? Y también me pregunto yo, en realidad, como un abogado, y más que todo como un ciudadano, si tenemos una resolución de Tribunal Constitucional, ¿por qué no la tenemos que respetar? Hasta hace pocos minutos... Nadie pone en duda, finalmente, de que se tenga que respetar el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué siente usted que puede definir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Siente que, finalmente, desde su punto de vista, lealmente, puede revertir el indulto, la liberación de Alberto Fujimori? Considero que no, de ninguna forma, porque se han cumplido todos los estándares que en ese momento indicaron. La revisión constitucional ya se dio, fue el Tribunal Constitucional, se ha validado, en realidad, por personas, pruebas, adecuadas, que nos guste o no, es un tema independiente. Entonces, doctor, déjeme aclararlo. ¿Cómo no? ¿Usted siente que no debería, finalmente, revertir el fallo, el indulto, la decisión del Tribunal Constitucional, pero, sin embargo, coincidiría que sí tiene esa potestad y que si lo hace, más allá de que usted esté en desacuerdo, tendría que ser cumplido, también, por el Estado peruano? Vamos por partes. La familia Fujimori siempre ha sido respetuosa del marco legal. Si en un momento determinado recibimos una oposición y tenemos que ejercer una defensa, lo vamos a hacer. Y vamos a ser respetuosos siempre de las decisiones que se puedan dar. Pero, por el momento, dentro del derecho interno, es lo que corresponde. Ok, Elia Barrios lo ha dicho, claro, pero a eso iba. ¿Hay esa posibilidad de que la Corte pueda hacerlo? Ustedes tendrán que buscar defenderse. No sé cómo lo podrían hacer. Explíqueme eso. ¿Cómo lo podrían hacer? Porque finalmente es el Estado peruano quien es citado finalmente como la parte, digamos, demandada. Entonces, ¿qué? El Estado peruano tendría que darles un espacio a ustedes, a la defensa de Alberto Fujimori, para exponer el caso ante la Corte. Es una muy buena precisión y una muy buena pregunta. En efecto, por eso es que en realidad a veces uno se sorprende sobre los comentarios de algunos juristas sobre este punto. Quien va a tener que defender este pronunciamiento es el Estado peruano. No el gobierno, como tú lo acabas de precisar, muy bien. Es el Estado peruano. Con su procurador, con el área legal correspondiente que avala, en este caso, la validez de este acto jurídico como tal. Efectivamente, la defensa del señor Fujimori podrá prestar como observador, como un litis consorte, una suerte de litis consorte necesario para intervenir y coadyuvar en su defensa en el caso. Pero en principio, como tú bien lo has mencionado, es el Estado peruano quien tiene que ejercer la defensa. Ok, pero a eso iba. ¿Ustedes creen que el Estado peruano les podría dar un espacio? Porque claro, uno podría decir, bueno, si el gobierno dice esto, el ministro Sala me acaba de decir que ellos están en contra, o que él está en contra. Y me he quedado espantado, en verdad. Ok, y bueno, el señor Canciller ha dicho que finalmente no es válida la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo finalmente ustedes sentirían que van a poder hacer su, digamos, acceso a defender la decisión o la libertad de Alberto Fujimori si es que finalmente el Estado representado a través de este gobierno, porque es cierto, es el Estado peruano, pero lo que queda claro es que este Estado finalmente es manejado actualmente en la parte del Ejecutivo por un gobierno. Entonces, ¿cómo podrían hacer ustedes para estar presentes en la Corte? Yo considero de que nos ceñimos un marco legal. Son apreciaciones muy lamentablemente subjetivas, equivocadas, porque representa al gobierno y también, por ende, al Estado. Y si es un mandato constitucional, tiene que realizarse. No hay otra alternativa. Son funcionarios públicos. Realizar lo contrario podría constituir un delito de omisión y renunciamiento del deber funcional. Por Dios, es un pronunciamiento final. Tiene que realizarse, nos guste o no nos guste. Y en su momento, definitivamente, en el caso se pueda viabilizar alguna audiencia, como ya se ha explicado anteriormente, lógicamente tendremos que intervenir con listos consortes para coadyuvar en la defensa en el mejor de los aspectos. Pero queda toda esa situación también si es que finalmente es lo mejor para Alberto Fujimori ante esta posibilidad de que finalmente se pueda revertir en la Corte por la manera como se ha dado. No temen esto. ¿Cuál es un poco la sensación de Alberto Fujimori? La vez pasada también, él lo confesó, recuerdo haber leído una nota este fin de semana, de que tenía esta sensación de que podía revertirse. De hecho, sucedió algunos meses después. Pero definitivamente, nosotros somos respetuosos del marco legal. Evidentemente, si se puede dar una resolución que sea contraria en este caso a los intereses, se va a tener que respetar. Pero no me pongo en ese supuesto porque sé que no se va a dar. Porque considero que tenemos los argumentos claros y sólidos para sostener nuestra posición. Y en el caso concreto, no olvidar, es lo más importante que tenemos que priorizar también el derecho a la vida. Estamos hablando de una persona que tiene enfermedades muy avanzadas que no se han podido revertir. No se van a revertir. Todo está completamente acreditado en el expediente médico y evidentemente con el tiempo se van a intensificar. Uno de los cuestionamientos también que hacen legítimamente algunas personas en contra del fallo es, digamos, la falta de pago de la reparación civil y este tema tan mentado, el perdón a las víctimas. Yo recuerdo haber escuchado algo de Alberto Fujimori, pero claro, no tan claro. Pero esos dos puntos, ¿cómo ustedes los encaran desde el punto de vista de defensa legal de Alberto Fujimori? Bueno, al igual que tú, yo recuerdo también en ese momento cuando se dieron declaraciones, al igual que tú, pero en el caso en concreto ¿cómo lo asumimos? Lo asumimos como una responsabilidad clara. ¿Pero de qué? ¿De que falta todavía quizá profundizar en ese pedido de perdón? Yo creo que lo que falta en realidad es esperar un poco los considerando finales de la resolución porque no lo sabemos, estamos especulando. En el caso en concreto tenemos dos hechos muy puntuales. El primero, la competencia. ¿Es pertinente o no es pertinente? ¿Es contrario a ley que un juez penal pueda dejarse en efecto una resolución suprema? Eso es lo más grave. ¿Se puede o no se puede? Eso genera vulnerabilidad de derechos contra las demás personas hay que tomarlo en cuenta. Es un punto muy importante. Y el segundo punto importante es el indulto otorgado a una persona ya que tiene 85 años con más de 5 operaciones con enfermedades en realidad cancerígenas. ¿Es viable? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es una persona dependiente del oxígeno? Insisto nuevamente. No me ha hablado de la reparación civil ¿Cuánto debe Alberto Fujimori algo de 27 millones de soles? ¿Me equivoco? Pero bien, no tengo el monto exacto porque definitivamente estamos hablando de diversos casos pero con respecto a la reparación civil lo único que puedo indicar es que por el momento el señor Fujimori es una persona adulta mayor que se le puede pedir en este momento a una persona que está enferma tiene 85 años en este momento tendrá que discutirse analizarse cómo se realizará pero lo más importante creo yo que un tema patrimonial en este momento disculpa que te corte es el derecho a la vida. Solamente para terminar porque el tiempo desgraciadamente me ganó pero claro ahora usted plantea digamos con ahínco de manera vivaz el tema de que finalmente era o no competente el juez penal para declarar sobre el indulto pero la pregunta es si ustedes tenían esa duda ¿por qué ustedes no presentaron un habeas corpus tomando ese punto justamente como referencia principal y fue un abogado parco de Ica que finalmente pues nadie conoce y se empezó a ser famoso incluso poniendo su teléfono para que lo llame si ese era el tema finalmente para buscar anular esa decisión del juez Hugo Núñez Julca ¿por qué no lo hizo la defensa de Alberto Fujimori? Pero la respuesta es clara lo que pasa es que los habeas corpus pueden ser presentados en atención a la informalidad que permite el código por un nivel tuitivo por cualquier persona y en este caso esta persona eso me queda claro pero lo que parece que usted me dice es que él se atinó algo que ustedes no no es eso lo que pasa es que esta persona lógicamente ingresó un habeas corpus y es evidente que no se pueden ingresar procesos por las mismas causas eso es evidente si este habeas corpus ingresó al juzgado y luego a la sala tiene que seguir su trámite después de ello tiene que llegar al tribunal constitucional y es donde en ese momento nosotros coadyugamos con la solución lo cual está completamente acreditado el tiempo me ha ganado pero esta cortita por favor lesa humanidad porque la doctora que acaba de estar conmigo dice que finalmente independientemente de que no estaba tipificado digamos las acciones finalmente son delitos de lesa humanidad según el derecho internacional entonces como ustedes digamos encaran esa posición eso no lesa humanidad más allá de que no estaba tipificado ni cuando se cometieron los delitos ni cuando se juzgaron muy corto y específico lo que han indicado es inválido es ilegal si no está tipificada esta conducta pero la corte ya lo dijo la corte lo que ha hecho es hacer algo meramente descriptivo pero no ha señalado específicamente me está hablando de la corte suprema yo hablo de la corte interamericana de derechos humanos ellos una y otra vez hablan de delitos de lesa humanidad cometidos por Alberto Fujimori pero en que momento se hace referencia a que el derecho interno haya sancionado al señor Fujimori por delitos de lesa humanidad si no se ha realizado una sanción de ese tipo si una persona no lograba defenderse a nivel de derecho interno en ejercicio del debido proceso cómo se puede sostener una sentencia de esa naturaleza cómo se puede sostener que ha sido sancionado por lesa humanidad si nunca se pudo defender eso es inviable él nunca se pudo defender porque nunca fue acusado por eso lo que ha sucedido es que lamentablemente en esa resolución hicieron a mi entender una descripción inválida inadecuada bueno esa descripción la hace César San Martín pero finalmente el tema es que la corte reconoce delitos de lesa humanidad de Alberto Fujimori ustedes no tienen cómo negar eso no tienen cómo finalmente luchar contra eso claro que sí pero lógicamente ¿cómo? el señor Fujimori nunca pudo defenderse dentro de derecho interno porque nunca se le imputó lo hemos sostenido la misma doctora que ha venido precedentemente a mi persona dijo claramente no fue sostenido eso dentro del proceso principal pero ella dice que la corte finalmente así lo tomó es respetable es entendible pero si a nivel de derecho interno yo no me puedo defender dentro de las instancias que tenemos ¿cómo se puede sostener que una persona es culpable? eso es inviable entonces si no hay una sentencia específicamente por la cual se sostiene este tema definitivamente es nulo Elio Herrera muchísimas gracias muchas gracias Cristian por la atención